Desde febrero a las 8.45 se produce un hecho de tránsito de atropello a peatón con persona herida y fuga del conductor responsable del mismo. Estas dos personas que se resultaron lesionadas por este hecho de tránsito fueron auxiliados por una ambulancia de la unidad operativa de bomberos del alto a una clínica cercana con la finalidad de que sean atendidos inmediatamente en emergencias. A las 10.30 aproximadamente de la mañana se presenta un funcionario policial dependiente de la EPI Huayna Potosí, el mismo que manifiesta haber protagonizado un hecho de tránsito, por lo cual el mismo es asestado inmediatamente y el personal asignado a caso empieza a realizar las primeras investigaciones. Posteriormente este funcionario policial después de proceder al secuestro de la patrulla, que actualmente se encuentra en dependencias de tránsito, es conducido al Ministerio Público, se pone en conocimiento de la Fiscalía este caso y el mismo que en primera instancia determina la libertad con la presentación de garantes del funcionario policial. Debemos recordar que nos encontramos todavía en la etapa preliminar, en donde nosotros estamos realizando la colección de todos los elementos de convicción, todos los indicios que ha dejado este hecho. Estamos cumpliendo el requerimiento que ha emitido el señor fiscal, para que en las próximas horas se remita todos estos elementos de convicción, para que el fiscal pueda tener una base debidamente fundamentada y realizar la imputación en contra de este funcionario policial por los artículos 261 y 262 del Código Penal, que establece lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro. Fueron dos personas que resultaron heridas, una de 20 años y otra de 77 años, ambos de sexo masculino. El conductor de la patrulla, en este caso el funcionario policial, en su declaración preliminar, nos indica que habría perdido el control. Sin embargo, todos hemos visto a través de las imágenes que han circulado con las redes sociales, que si bien en primera instancia el funcionario policial se baja de la patrulla, hace el intento de auxiliarlos, sin embargo los deja en la calle. No cumple con el deber fundamental que tienen todos los ciudadanos bolivianos y más aún los servidores públicos policiales, el de auxiliar a las personas que son víctimas de un accidente de tránsito. Es por este motivo que la división especial les abrió el caso por atropello a peatón con fuga de conductor responsable. El funcionario policial tiene el grado de su oficial segundo, es dependiente de la estación policial integral o hay una corto. Con relación al estado del mismo, en el momento que él se presentó a esta independencia, se hizo el alcocenso correspondiente, dando negativo para influencia al gobierno.